Hernán Nicolás. ¿Y no le vas a decir a Nicolás que él es el padre de tu hijo? Nicolás ya está feliz en una nueva relación. ¿Tengo derecho a impedir que rehaga su vida nada más porque estoy viva? Virgencita, por favor, haz el milagro de que encuentren al hijo de David. Que no le haya pasado nada malo. ¿Usted debe ser sirenita? Sí, ¿y usted quién es? Melba, vengo del rancho de Agua Clara. Me mandó a buscarla doña Rosalinda y el joven José Miguel. ¿Puedo pasar? Sí, pase. ¿Pasa algo? Pues sí, ellos quieren darle una sorpresa a usted. ¿Una sorpresa? ¿De qué se trata? Pues si le digo ya no sería sorpresa. Pero estoy segura que le va a encantar. ¿Me acompaña? ¡Era! ¡Era! ¡Nada! ¡Nadie ha visto nada, Nicolás! Estoy temiendo lo peor. No debes dejarte vencer, David. No pierdas la fe. ¡Nicolás tiene razón! David, síganme. Tengo una corazonada. ¡Síganme! No hubiera gustado saludar a Marta la noche. Estaba tan preocupada. No sabes cómo me hubiera gustado ayudarla. José Miguel, ¿por qué no mandaste a alguien a preguntar si ya apareció su hijo? Bueno, y si no ha aparecido, le podemos ofrecer nuestra casa para que se quede. Seguramente ella quiere estar con David. Deben de estar sufriendo mucho. Grazoncito, no te vayas a enfermar con tantas preocupaciones. Acuérdate que le estás dando de comer a nuestro bebé. ¡Ay, tengo tantas ganas de cargarlo! Eres muy bueno, José Miguel. Buenas, ¿siempre sí se animó a que le haga la limpia? Ya le dije que no creo nada de eso. Quiero saber si tiene alguna noticia de mi sobrino. No, ¿cómo cree? Si yo hubiese sabido algo, ya me hubiese ido corriendo a avisarle. Ya, yo me voy a ir. No, no, no. ¡No puede entrar! ¡Ya me puede sentar! ¡Es el hijo de David! ¡Usted se lo robó! ¡No, se lo juro que no! No jure, desgraciado. Se lo advertí. Lo voy a refundir en la cárcel. ¡Feliz! ¿Por qué te robaste a mi hijo? ¡Yo me fui! ¡Yo me lo encontré en el campo! ¡Ven para acá! ¿Quién te ordenó que te lo robaras? ¡Maura o Luisa Durán! ¡Yo no las conozco! ¡Le digo que me lo encontré en el campo! ¿Por qué no me dijo nada cuando se lo pregunté? ¡No me hizo! ¡Yo solo quería sacar una larga! ¡Ya, ven! ¡Ya, tú, vete! ¡Déjame matar a este infeliz! No, no vas a desgraciar tu vida por este desgraciado que no vale la pena. ¿Y a quién es a tu hijo? Está bien. Él te necesita. Cuidado. Mi hijo. Mi bebé. Vamos. Vamos a llevar el petito para las autoridades. Vamos. Ya pasó, mi amor. Ya pasó, ya pasó. Gracias a Dios, hijito. Gracias a Dios que estás bien. ¿No te gusta jugar a las cartas? No. Lo único que quiero es estar sola. Que no me molesten. Caray. Yo tratando de entretenerte y tú poniendo tarisca conmigo. ¿Ya se enteraron? ¿De qué? Dicen que la greyuda se le puso el brinco al director. Seguro la metieron a la celda de castigo para impresionar a las demás, ¿no? Bueno, fuera. Mandó a que le dieron una tranquiza a las heladoras que llegaron con él. Y la tuvieron que llevar al hospital. Parece que ese tipo es de armas tomadas. Yo, por si acaso, no pienso hacerlo enojar. Así que ustedes sabrán, ¿eh? A mí no me impresiones, estúpido. Mejor que no se meta conmigo. Porque si me busca, me va a encontrar. Así se habla, ricura. Cada vez me gustas más. Ya cállate. Me molesta que me toques y que me hables así. Esta espera me está matando. Te entiendo, Marta. Pero ya verás que pronto vas a recibir buenas noticias. Ay, Mar. ¿Crees que todavía esté a tiempo de recuperar el amor de David? ¿Tú sabes cuánto lo quiero? Híjole, yo hace mucho tiempo que no veo a David. Y la verdad me incomoda hablar del tema porque cuando te fuiste, él se olvidó de ti y reconoció que amaba a Sirenita. Lo sé. Llegué a la hacienda justo el día que se estaba casando con ella. Y ahora con tu regreso los estás haciendo sufrir a los dos. Yo no he visto a Sirenita, pero me imagino que estás sufriendo mucho. Ella siempre lo amó. Ay, Mar, yo regresé porque amo a David. Y él es el padre de mi hijo. Yo quisiera... Yo quisiera que todo fuera bonito entre nosotros, que mi hijo aparezca y que David llegue a quererme como me quería antes de que yo me fuera. Caracol, mira quién te traje. A tu hermanita. Ay, Mar. Hermanita. ¿Estás viva? Pero, Nicolás, ¿no te dijo nada más? No, María Teresa. Solo que era urgente que llamáramos a Marta y que esperáramos aquí. Mira, no quiero ser fatalista, Liceo, pero tengo mucho miedo que tengan malas noticias de nuestro nieto. No te angusties, mi amor. Ya no deben tardar y nos van a decir qué es lo que está pasando. Sí. Cálmate. Ya estamos aquí. Hijos, ¿qué pasó? ¿Dónde está David? ¿Y mi nieto? Mamá, mira. David. Mi hijo. ¿Vas a nuestro nieto? Sí, mamá. Sano y salvo. Qué bueno. Gracias, hijo. Sabía que lo iban a lograr. ¿Dónde estaba? ¿Lo tenía Luisa? No, viejo. Lo tenía un brujo que asegura que se lo encontró en el campo, pero de todas formas quería pedir un rescate por él. Se arriesgaron mucho. ¿Y por qué no llamaron a la policía? Nicolás ya lo hizo. Y ahora de seguro ese criminal va a pasar muchos años tras las rejas. Bueno, es que entrar se lo entregamos a la gente monóloga y acaban de llevarse. Bendito sea Dios que toda esta pesadilla terminó. Sí. Y que mi nieto está de regreso. El más pequeño de los bravos está con nosotros. Ya, mi amor. Ya, ya, ya. Ya. Es que me parece mentira que estés aquí frente a mí, que te pueda abrazar, que estés viva. Y tú eres la primera en saberlo, pero prométeme que no vas a decir nada. ¿Pero por qué? No me digas que ahora te quieres quedar escondida. No, no es eso. Lo que pasa es que José Miguel está esperando que parezca el hijo de David para hacer una fiesta. Ah, ya entiendo. Y en esa fiesta les va a anunciar a todos que estás viva. Sí, así es. Pero ven, siéntate. ¿Y tu bebé, Aymar? Ay, mi bebé está dormido, pero en cuanto despierte quiero que lo conozca. Es igualito a su papá. ¿Se lo vas a decir a Nicolás? No, Sirenita. No sería justo para José Miguel. Ni para mí. Ni para Nicolás, que ya encontró un nuevo amor. Ay, pero ya no vamos a hablar de eso. Mejor te cuento mis planes. Bueno, ¿y qué piensas hacer? Primero, reponerme del parto y cuando el doctor me dé permiso de viajar voy a ir a Cozumel. ¿Cómo? ¿Te vas de aquí? ¿Nos abandonas de nuevo? No, no, por supuesto que no. Voy a buscar a mi papá, al capitán. Ay, sí, Aymar, el pobre está muy deprimido. Al igual que todos, te cree muerta y debe de estar sufriendo mucho. Ay, ¿cómo estará? ¿Y dónde estará? ¿Sabes quién te va a enseñar a montar a caballo? Yo mismo. Y serás el mejor jinete de la zona. Y junto con tu primo, Leonardito, en un futuro serán los herederos de esta hacienda. Así que a trabajarle duro, ¿eh? Desde pequeños. Ay, mi niño hermoso. David, ¿qué pasó con mi bebé? Aquí está, Marta. Te lo entrego. Mi hijo. Mi bebé. Mi bebé. Ay, Virgencita Santa, gracias. Gracias. Gracias a Dios y a mis hermanos. Te lo entrego sano y salvo. Es que realmente es un milagro lo que me cuentas. Que hayas salido con vida de ese accidente y que la señora Melba te ayudara todo este tiempo. Que naciera tu hijo. Pero, ¿qué va a pasar con Nicolás? Ustedes se aman. Ay, igual que tú a David, Sirenita. Ay, pero José Miguel ha sido muy bueno conmigo y no puedo ser malagradecida con él. Te confieso que al principio, cuando recordé todo, fui muy egoísta y quise salir corriendo a buscar a Nicolás. Después de que me interé de que tiene una relación, pues yo no pienso destruir sus planes. Y aunque me duele mucho separarme de Nicolás, José Miguel se ha portado de maravilla conmigo. Ellos son mi familia, Sirenita. No les puedo fallar. Te entiendo, hermanita. Porque yo tampoco puedo ser feliz con David. No puedo apartarlo de su hijo y de la madre de ese niño. Dime cómo está todo, viejita. Todo está como tú lo pediste, hijo. Sí, las flores que ordenaste están muy lindas, hijo. Ah, no te niego que sienta un poco de miedo, viejita. ¿Miedo por qué, hijo? Porque sé que Aymar todavía lo sigue amando. Bueno, la vida te hizo el regalo de regresártela y estoy segura de que es para que la tengas por mucho tiempo. Con permiso, patrón. Propio Macario. Ya empezaron a llegar los invitados. Bueno, pues... hazlos pasar y que comience la fiesta. En seguida, papá. Ahora sí quedaste bien hermoso. Te digo una cosa, mi amor. Hoy vas a conocer a tu papá y quiero que se sienta muy orgulloso de ti. Pero, señorito, ya todos están llegando. pues nosotros ya estamos listos. Vámonos. Muy buenas noches, señora. Gracias por invitarnos a su casa. Ustedes nos hacen un honor aceptando la invitación. Por favor, pasen. Pase. Gracias. Gracias, señora. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Ay, bienvenidas. ¿Dónde está mi hermanita? No, con más ansias, ya la verás. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Padre Augusto. Buenas noches, padre. Qué bueno que pudo venir. Gracias. Oye, esta casa está padrísima y grandísima y se ve que hay muchísima lana. Obvio. José Miguel también es ganadero. ¿Y tú sabes para qué nos requirieron con tanta urgencia en esta fiesta? Ahí viene el dueño. Pregúntale tú. Buenas noches. Buenas noches. A todos ustedes que son amigos de esta casa y de esta familia. Esta noche es muy especial para mí y para ustedes también. Invité a todos los que de un modo u otro se van a alegrar con la noticia que tengo que darles. Amigos, yo sé que no hay una forma fácil de decir esto. Aymar está viva. Cruzacito, ven. Aymar está viva. Aymar está viva. ¡Aymar está viva! Ya me imagino que no pueden salir del asombro Lo mismo me pasó a mí Al principio llegué a pensar que me estaba volviendo loco Cuando escuché su voz Pero después, esa locura se fue haciendo una verdad Una verdad que ahora está frente a todos ustedes Los que la quisieron antes Y los que sé que la quieren ahora Lo importante es que la he recuperado A mi Aymar A mi corazoncito A mi esposa Gracias al cielo Parece mentira Aymar Eres tan afortunada Te salvaste de ese accidente espantoso Y has vuelto a nosotros Qué alegría nos das Nicolás, ¿qué vas a hacer? No te cuenta, David Está viva Está viva Tengo que hablar con ella ¿Cómo? Aymar Todavía me cuesta creerlo Pero es verdad Estás viva Bueno, yo creo que es mejor que me vaya, Nicolás No tenía el gusto de conocer a Aymar Pero creo que tiene muchas cosas de qué hablar Con permiso No No, no te vayas A mí me da mucho gusto conocerte Y seguramente a mi esposo también le da mucho gusto Por supuesto Usted debe ser la señorita que acompaña a Nicolás, ¿verdad? Sí Ella es Penélope Mi novia ¿Y nuestra Selena todavía no habla con el joven Lisandro, viejo? No, no lo creo Hoy día ese muchacho trabajando en los corrales y se veía muy contento Si yo hubiera hablado con él, no hubiera estado tan feliz Pues ya lo hará Es que nomás no me explico por qué esa chamaca se le volvía a meter en la cabeza a lo de la cantada Y conociéndola no se va a quedar tranquila hasta que haya cumplido su caprichito Por favor, Lucio Trinidad, no te empieces a poner en ese plan, ¿sí? Ya bastante tengo con saber que mi hija se quiere volver a ir Sí, carnalita, sí Pero es que, ¿cómo quieres que me ponga? Si veo en las revistas de chismes que los artistas siempre terminan solos Y que cambian de novia hace cada rato Yo no quiero eso para mi Selena Bueno, viejo Pero piensa que no podemos llevarle la contraria en todo Mira, ya lo hicimos cuando se enamoró del joven Leonardo Luego con Lisandro Y ahora esto, oye, a pensar que no lo entendemos Por favor Hay que confiar en que Dios la va a cuidar Y que ella va a saber ser una muchacha cabal Nomás espero que vuelva pronto Pero antes de que se vaya, quiero que Selena haga una cosa ¿Qué, viejo? Que se case con Lisandro No quiero que nuestra hija ande libre entre esos cantorcillos No, señor, no, que se case Por un momento pensé que te ibas a quedar para vestir santos A mí también me da mucho gusto que estés saliendo con Isaac Porque por un momento pensé que te ibas a convertir en una... Una salta jugas Con eso de que le echaste el ojo a mi novio Lo único que me duele es que te haya dado tan poco el gusto de andar con Nicolás Ya ves, volvió la mujer que él siempre amó Pues para tu información Nicolás me acaba de presentar con ella como su novia Así que deja de preocuparte por mí, ¿sí? Algo así me imaginé que estaba pasando Por cierto, es una suerte que el ciego no pueda ver Él fue el único que no se dio cuenta de la forma como se veían Nicolás y Aymar Con un amor Ay, mi reina, por lo visto, pues, tú tampoco ves porque pues no te diste cuenta ¿O sí? Aquí están los refresquitos, guapas Aunque por la cara que tienes Necesitas tomarlo más fuerte, ¿no? Ay, no, no, para nada, mi querido Isaac Es más, vamos a brindar por el amor Porque hoy todo lo que ha pasado Nos permite entender que las cosas buenas Pues son breves Como el amor ¿Verdad, hija? Salud Y así fue como me salvé del accidente Pero, ¿y la mujer que apareció muerta en tu lugar? No lo sé, seguramente fue una fatal casualidad Y no me lo tomes a mal, pero ya no quiero seguir hablando de esto Me cuesta mucho trabajo recordar el accidente y que todos me hayan creído muerta No sé qué decirte en este momento Solo le puedo dar las gracias a Dios de que estés viva Que estás aquí Nicolás, Nicolás Estás acá parando la invitada principal a la celebrada No, Yolanda, yo no soy la única cosa por la que tenemos que celebrar hoy Pasaron muchas cosas importantes Por fin, Maura Durán está en la cárcel, gracias a Dios Sirenita ya recuperó sus tierras Y Nicolás Superó muy pronto mi supuesta muerte Y ya tiene una novia muy linda No, no me lo tomes a mal De verdad creo que Penélope es una linda muchacha y muy tierna No, no, Aymar, yo quisiera explicar No, no tienes que darme ninguna explicación Como acabo de decir, hay muchas cosas que celebrar Y tú también tienes cosas que celebrar Creo que hay que cambiar al niño Cámbialo, ¿no? Bueno, también es tu hijo ¿Por qué no lo haces tú? ¿Yo? Sí, ¿qué tiene de malo? Bueno, que eso lo hacen las mujeres, ¿qué no? Bueno, los hombres modernos también lo hacen hoy en día Bueno, yo no soy un hombre moderno Soy un hombre de rancho Si querías a un hombre moderno No me hubieras buscado a mí, ¿o sí? No, tienes razón Yo cambio al niño Ya son una familia Y se ve que David puede llegar a ser feliz con Marta Virgencita, ¿qué tengo que hacer? ¿Decirle a Nicolás que es el padre de mi hijo? ¿O dejar que José Miguel lo sea? Y nunca decirle la verdad José Miguel es mi esposo Y ha sido muy bueno conmigo No se merece que lo lastime Hermanita, me siento tan triste Siento que me voy a morir Yo también, Sirenita Yo también Nuestras vidas Siempre habían sido parecidas Pero ahora las dos hemos perdido el amor de nuestra vida ¿No creas que no me di cuenta? Que Marta ya está con David ¿Qué piensas hacer? Pues tengo que alejarme de él Por la felicidad de ese niño que tuvieron Muy bien hecho Pero no me refería a eso ¿Qué piensas hacer para superar tu tristeza? Irme Me voy a ir lejos A donde no me siga amargando la vida sin él Aunque también me duele separarme de ti Y a mí también Pero a veces la vida nos obliga a hacer cosas que no queremos Como yo, que me tengo que alejar de Nicolás Sí, te entiendo Has sufrido mucho y tienes derecho a darte una segunda oportunidad con José Miguel Después de todo lo que ha hecho por ti Pues no sería justo que lo dejara Está ciego Sí Y además Pues Nicolás ya empezó una nueva relación con Penélope Y si está con ella es porque se enamoró, ¿no? Bueno, y en cambio para José Miguel Tú has sido su único amor, ¿no? Pero y tu hijo, Aymar ¿Le vas a decir a Nicolás que es suyo? Dime, ¿le vas a decir a Nicolás? ¿Qué es lo que tienes que decir, Aymar? ¡Ah! ¡Maldito! ¡Déjame animar! ¡Ah, coque animando! Pues así te voy a tratar Hasta que te guste que este animal sea tu macho ¡Ah! ¡Ah! Se me hace fácil olvidar Déjame pensarte una vez más Regresar esta noche Convertido en sueño No es tan fácil Desprenderé de tu corazón